Es una discusión que está fuera del debate parlamentario más que de declaraciones de algunos parlamentarios que han instalado antes los retiros y ahora han vuelto con la idea del autopréstamo. La verdad es que lo que está haciendo la Comisión Trabajo con el Ejecutivo, en este caso el Gobierno, es avanzar en los temas que fortalecen el ahorro previsional para mejorar las pensiones y no que lo debilitan. El foco está puesto precisamente en mejorar la densidad de la cotización, para eso se crea un seguro de lagunas previsionales ante cesantía, mejorar la rentabilidad de los fondos de inversión, para eso estamos cambiando de multifondo a fondos generacionales. Entonces son debates muy distintos que más allá de las declaraciones que algunos diputados den, no dicen relación con lo que se está discutiendo efectivamente en la Comisión, que es aumentar el ahorro previsional para mejorar las pensiones. Más que entorpecerla, la verdad es que no tiene relación con lo que se está discutiendo. Muchas veces los parlamentarios manifiestan opiniones, pero no son proyectos de ley que estén en discusión. En el caso del autopréstamo, el Ejecutivo, si bien al principio lo había propuesto como una alternativa muy acotadamente, hemos estado avanzando a que esto vaya en el camino contrario, o sea, a aumentar las posibilidades de ahorro. Por eso es importante la cotización del empleador y por eso también es importante que exista más formalidad laboral y por eso es importante también el encuentro que se hace en días del agro, porque da posibilidad de tener una mejor fiscalización del terreno agrícola y además en concordancia y coordinación con trabajadores y empleadores para tener mayor formalización y cotización previsional. Son elementos que se complementan. Hoy día lo que vemos nosotros es que cada vez que se acercan elecciones aparecen propuestas que son más populistas y que en el caso de las pensiones hemos sabido fehacientemente los resultados que esto ha producido, tanto en materia de inflación como en el impacto de las pensiones que ya son bastante bajas en nuestro país. Por tanto, el camino que queremos seguir es a la inversa, fortalecer el ahorro previsional, que los empleadores coloquen su parte, que las administradoras de fondos de pensiones hoy día se dividan en dos tipos de industria, que es la de inversión, plenamente dedicada a rentabilizar las inversiones de los afiliados, y de soporte, que es la labor más administrativa, la realicen otras entidades. En eso estamos y en eso esperamos que en enero el Senado despache la reforma previsional. En este aspecto, Ministra, ¿cómo se ha avanzado respecto a la reforma previsional y la negociación que ha escuchado en el Congreso? ¿Se llega a enero a despacharla del Senado? Quisiera señalar que se ha desarrollado un trabajo que ha sido durante estos dos meses, desde que se firmó el protocolo de tramitación, bastante menos mediático de lo que se había observado con anterioridad y muy técnico. Este trabajo ha dicho relación con aprobar normas tan importantes como incentivo a la cotización de los independientes, un seguro de lagunas previsionales para quienes estén en cesantía, mejorar los sistemas de cobranza previsional, y como señalaba, cambiar de multifondo a fondos generacionales, esperando la próxima vez, además, ver los cambios al sistema, al régimen de inversión de los fondos. Estas labores que se están desarrollando en la Comisión Trabajo del Senado deben completarse con los temas que sabemos que tienen mayor discusión en el país, que es la distribución del 6%, y esperamos que ya no sea polémico, por cierto, el aumento de la PGU a 250.000 pesos, ya que el financiamiento a través de la aprobación de cumplimiento tributario ya está. El compromiso es que este proyecto se despache en enero, y para eso tenemos la palabra de la oposición de la derecha empeñada y firmada, suscrita a través de un acuerdo. Esperamos, con toda la buena voluntad, que esto se cumpla, porque vemos qué es lo que ha estado pasando. Si bien no ha sido tan mediático, en este caso, la discusión, principalmente me da la impresión que porque ha ido avanzando, digamos, a veces se más noticia las cosas negativas que las cosas positivas, esperamos que esto se cumpla en enero y pueda volver al tercer trámite a la Cámara rápidamente. Porque si nos pilla el próximo periodo electoral, va a ser más difícil nuevamente concretar este proyecto previsional que tanta gente espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!